Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online con un mazo que a mi me extraña que hasta ahora no lo haya mostrado porque es uno de los mejores mazos del formato y es que no lo había traído al canal hasta ahora. Así que vamos a ello, es un mazo que si seguís el TCG os sonará seguro porque es el mazo de Gardevoir GX, este Pokémon fase 2 de 230 puntos de salud, no sé ni hablar ya, tiene una habilidad y varios ataques interesantes. Es tipo Hada, habilidad manantial secreto, una vez durante tu turno antes de otro ataque puedes unir una carta de energía Hada de tu mano a uno de tus Pokémon, es decir, sin ver nada más, este es un Pokémon que ya de por sí nos da aceleración de energía desde la mano porque podemos unirle una energía de forma manual y una energía con la habilidad. Pero es que encima, si nos fijamos en su ataque Fuerza Infinita por una energía Hada, haces 30 puntos de daño por cada energía unida a ambos Pokémon activos, es decir, este Pokémon tiene una habilidad que permite acelerar energías y un ataque que hace más daño cuantas más energías tengas. Y no solo incluye las tuyas, sino que incluye las que tenga el oponente, con lo cual si el oponente necesita muchas energías para atacar, tú no necesitarás tantas. ¿Y qué le puedes dar encima de todo eso? El ataque GX Crepúsculo GX, que también por una sola energía te permite poner 10 cartas de tu pila de descartes en tu baraja y barajarlas todas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que nos falten recursos podremos recuperarlo. En el caso de que Garbodor nos esté haciendo mucho daño, podemos coger todos esos objetos que hemos gastado, volverlos a colocar en el mazo de forma que el daño que nos puede hacer Garbodor con ese basura avalancha se va a reducir bastante. Está claro que en cuanto vemos todo lo bueno que tiene Garbodor GX, no nos queda ninguna duda de por qué es un mazo tan bueno, de los mejores del formato, sino el mejor. Pero está claro que él solo no va a funcionar. Y es por eso que incluimos también a Sylveon GX. Este Pokémon de 200 puntos de salud también tipo Hada es un fase 1 que cuenta con 3 ataques que también son bastante interesantes. El primero, Cinta Mágica por una energía Hada, nos permite buscar en nuestra baraja hasta 3 cartas y ponerlas en nuestra mano. Después barajar las cartas de la baraja. Podemos buscar 3 cartas cualesquiera. ¿Y para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir porque en los primeros turnos de la partida, gracias a que Eevee cuenta con la habilidad Evolución de Energía, podemos en nuestro primer turno unir una energía Hada a Eevee, evolucionarlo a Sylveon saltándonos las normas habituales de evolución, y usar Cinta Mágica para buscar las cartas que necesitemos para poder conseguir nuestros Gardevoir cuanto antes. Por ejemplo, imaginad que tenemos a un Ralse en juego. Pues en el siguiente turno podemos buscar el Gardevoir, podemos buscar el Caramelo Raro y podemos buscar una tercera carta que nos ayude a hacer cositas. De esta forma conseguimos mucha consistencia y no debería ser muy problemático podernos preparar la mesa para poder ganar el encuentro. Y es por eso por lo que utilizamos a Sylveon GX. Por otra parte, con Viento Férico podremos atacar, ya que por una energía Hada y dos Incoloras pegamos de 110, pero con el Ruego GX, que es otro ataque GX que en ocasiones necesitaremos utilizar, también por una Hada y dos Incoloras podremos poner dos de los Pokémon en banca de nuestro oponente y todas las cartas unidas a ellos en la mano del rival. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo usaremos cinta mágica para preparar nuestra mesa, sino que podemos impedir que el oponente haga lo mismo con este ataque GX. La verdad es que el movimiento GX de Gardevoir no se utiliza siempre, así que no creáis que hay problema en utilizar Ruego GX si tenemos que utilizarlo. No intentéis no usarlo para reservaros para el Crepúsculo GX, porque desde luego, especialmente contra otros mazos de fase 2, el poder fastidiarle todo lo que llevan hecho en plan de evoluciones con caramelo raro, todo eso, poderlo fastidiar al oponente con un Ruego GX, nos va a mejorar mucho las cosas. Y de esta forma podremos ir preparando nuestra mesa con Sylveon, para que luego, cuando ya lo tengamos todo preparado, Gardevoir simplemente haga daño y consiga los premios. En otros formatos anteriores, antes de que salieran algunas colecciones, en lugar de Sylveon se veía a Bulpix de Alola o a Diancy para ayudar a evolucionar a nuestros Gardevoir, pero al final lo mejor es utilizar a Sylveon, porque no es muy difícil sacarlo en el primer turno, aunque no sea un básico, y además con esos 200 puntos de salud también puede aguantar algún golpe y servirnos de muro mientras evolucionamos a nuestros Ralst. ¿Qué más tenemos? Evidentemente 4 Ralts y 2 Kirlia nos hacen falta por el tema de que son las fases primeras. Sí que es cierto que a lo mejor si nos enfrentamos a muchos mazos que utilicen el Pueblo Poe y a Espeon para devolucionar, quizá nos interese llevar un tercer Kirlia, pero 2 está bastante bien. De hecho esta lista en general está bastante optimizada, creo que la ha utilizado gente conocida como Tablemon, por ejemplo, y la ha utilizado bastante bien, así que no penséis en innovar demasiado, simplemente algunas cartas que puedan parecer un poco filler sí que las podéis cambiar por otras, pero lo que vendría a ser el núcleo del mazo se mantiene. Pero bueno, con esta línea principal de Pokémon de tipo Hada, luego contamos con otros Pokémon que nos ayudarán. Remorade y su evolución Octillery nos ayudarán a robar cartas. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes robar cartas hasta que tengas 5 cartas en tu mano. Eso es lo que dice la habilidad de Octillery, y la combinamos con Galate, que con su habilidad Presentimiento, una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes mirar las 5 primeras cartas de tu baraja y volver a ponerlas en la parte superior de tu baraja en el orden que quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar Galate no nos dificulta mucho el mazo, porque como es otra evolución de Kirlia, lo podemos incluir perfectamente y que evolucione como si fuera un Gardevoir. Y además, con su habilidad Presentimiento podemos ordenar las cartas superiores de nuestra baraja, de forma que siempre podremos robar de lo que encontremos las cartas que más nos interesen con nuestro Octillery, y esto nos da una consistencia brutal, que cuando se suma a la que nos da Silveon al principio de la partida y a la de Gardevoir atacando, es por eso que nos da un mazo tan bueno. Sencillamente, llevamos una línea 2-2 de Ibi y Silveon, porque nos interesa sacar a Silveon al principio de la partida, y una sencilla línea 1-1 de Remory y de Octillery, porque al fin y al cabo a Octillery nos interesa tenerlo para la mitad o final de la partida, con lo cual en el caso de que a lo mejor se nos quede una pieza en premios o no lo saquemos en los primeros turnos de la partida, tampoco nos va a ser muy perjudicial, y es por eso que llevamos una línea un pelín más gruesa de Silveon en comparación con la que llevamos de Octillery, porque a lo mejor uno puede pensar que nos sale más a cuenta llevar una línea 2-2 de Remory y de Octillery, pero no, va mucho mejor tener asegurados los primeros turnos y luego, y así eso, prepararte al Octillery. Y por último, en la línea de Pokémon, llevamos 3 Tapu Lele, con su toque asombroso, nos facilitará el conseguir partidarios para que nuestro mazo no se quede atascado. En cuanto a objetos, 4 Ultra Ball es muy típico, 4 Caramelo Raro también, normalmente hago primero los partidarios, pero esta vez me he ido a los objetos, así que ya los acabaremos. Después de eso, llevamos un par de sopladores de campo, porque Garbodor, con su habilidad de Garbotoxina, nos fastidia, así que con esto al menos podemos quitar esas Piedras Pómez que llevarán unidas los Garbodor, y también nos sirve para quitar los Pue y los Po, que también nos hacen daño cuando evolucionamos. Una Super Caña nos permite recuperar Pokémon y energías, también podéis utilizar una Camilla de Rescate en lugar de la Super Caña, podéis probar una u otra y utilizar la que más os convenga. La ventaja de la Camilla es que os permite poner un Pokémon de los Descartes a la mano, y la Super Caña no nos permite hacer eso, pero nos permite recuperar de la pila de Descartes al mazo energías básicas también. Herramientas, un par de cintas elegidas para hacer más daño, y un par de Piedras Pómez para poder cambiar entre nuestros Pokémon más fácilmente, no hay nada mejor que empezar con Silveon y luego unirle una Piedra Pómez para retirarlo sin problemas y golpear con nuestro Gardevoir. Y por último llevamos un solo estadio, que es una Ciudad Paralela. Con esta carta también conseguiremos combatir un poco a los estadios que nos saque el oponente, Pueblo Pó es el más relevante para nosotros, y además si limitamos la banca del oponente a 3 Pokémon podemos hacer algo muy interesante, y es que primero, imaginaos que tiene en nuestro oponente 5 Pokémon en la banca. Con la Ciudad Paralela le esforzamos a descartarse de 2, que seguramente serán los 2 que menos le interese tener en el campo. Pero, si después de usar Ciudad Paralela y que le queden 3 Pokémon, usamos a Silveon y su ruego GX, haremos que el oponente se quede con un solo Pokémon en banca, y encima se verá obligado a levantar a 2 de los Pokémon que más le interesaba tener en el campo. Así que es una combinación bastante disruptiva que en algún enfrentamiento puede servir bien. En cuanto a partidarios, 3 Ciprés y 4N es lo que llevamos principalmente para robar. ¿Por qué 3 Ciprés y no 4? Algunos se pueden pensar. Bueno, es cierto que por lo general 4 Ciprés suele ser lo más estándar, pero entre que tenemos ya robo por el parte de Octillery, que encima lo podemos hacer más consistente gracias a Galate, que además es un fase 2 y no nos interesa demasiado descartarnos de algunas cartas, al principio de la partida sobre todo, y que encima con Gardevoir podemos recuperar cartas con Crepúsculo o GX, con 3 Ciprés parece que este tipo de mazo es como mejor funciona. No es necesario aumentar el número a 4 Ciprés, con 3 ya vamos bien. Aparte de eso llevamos 3 Guzmán, que eso sí que siempre va a ser útil para ir cazando Pokémon de la banca del oponente. Un par de Nereidas para facilitarnos mucho el setup al principio de la partida. Empezar con un Eevee, unirle energía para alucinar a Silveon, y usar un Lele para coger una Bridget, para coger dos Ralts, y un Remorid, creo que es de lejos el mejor principio que podemos tener en la partida. Y luego una carta que sí que puede ir variando es Zarala, que te permite poner uno de nuestros Pokémon que tenga algún contador de daño sobre él y todas las cartas unidas a él en nuestra mano, y nos puede servir quizá para devolver a la mano un Gardevoir que tengamos muy tocado. Sé que luego volverlo a evolucionar puede ser un poco pesado, pero por lo menos de esta forma podemos denegar dos premios. Lo mismo podemos hacer con Silveon, usarlo al principio de la partida, y cuando ya esté un poco tocado usar la Zarala para recuperarlo y denegar dos premios. Pero yo creo que Zarala es una carta que si no la acabáis de ver y hay otra carta que os interesa poner en este mazo, yo creo que la Zarala la podéis quitar por esa otra carta. De lo que hay yo creo que la Zarala es sustituible. Y por último vamos a leer a las energías que son 8 energías Hada. Algunas listas anteriores llevaban 9 energías Hada, pero parece que con 8 el mazo ya tira bien. Si nos faltaran energías las recuperamos con la super caña con el crepúsculo GX. Y 4 doblins colora, porque al fin y al cabo también cuentan para el ataque de fuerza infinita de Gardevoir. Nos sirve para atacar con Galate, que también nos sirve como atacante secundario, aunque no lo haya dicho. Nos sirve para atacar con Silveon y también nos sirve para atacar con Tapu Lele. Dicho esto, vamos a hacer alguna partida y ver qué tal funciona el mazo en acción. Vale, empezaremos segundos. Con un Mulligan encima, pues no será que no llevamos suficientes básicos. Bueno, 4 Rals, 2 Ibis, el Remore y de los 3 Tapu Lele. Bueno, son un puñado. Pero bueno, nuestro oponente empieza y encima le vamos a dar una carta gratis. Tenemos al Ibis, menos mal, tenemos al Ibis. Me falta un Tapu Lele barra Ultra Ball. Tenemos a Ibis y tenemos la energía para poder hacer esa evolución de energía. Es lo bueno. Y podremos buscar 3 cartas. Ahí está Tapu Koko Promo, que imagino que se pondrá a hacer Voltereta Voladora. Vale, Tapu Lele. No sé qué tipo de mazo será. Vale, Nereida, eso me lo esperaba, la verdad. Me lo esperaba. Wimpod, vale. Debe ser entonces Golisopod con Garbodor o con Zoroark. Y... Y bueno, Tapu Koko. Vale, si es con Zoroark. 3 Zoroarks y un solo Wimpod. Le pone la doble y va a pasar el turno. Tengo una piedra Pómez que se la puedo unir. Le obligo a descartar un Zorua. Debería hacerlo. Bueno, lo primero, lo primero. Vamos a poner la energía y buscar a nuestro Silveon. Tenemos uno premiado, pero por lo menos tenemos aquí el otro. Tenemos el Remora y del Oxiril tenemos en la mano. Tenemos un Ralst premiado. Un Caramelo premiado. Un N premiado. Y creo que una energía premiada. Sí. Vale. Hecho. Creo que puedo esperar un turno a colocar la ciudad paralela. Y en este turno vamos a hacer Cinta Mágica. No me mola mucho hacer esto, pero no tengo más remedio. Vamos a hacer Cinta Mágica. Para coger la Encina. Un N, por si me hiciera otra cosa. Y un Rals, quizá. Un Caramelo raro. El Soplador. Por si me sacara algún estadio dañino. Quiero esperar a que evolucione cosas para que luego, entre que tengo que usar la ciudad paralela y luego el Ruego GX debería irme un poco mejor. Y en este turno, en teoría, no debería hacerme los 200 puntos de daño. Así que, en teoría, Silveon puede aguantar otro turno perfectamente. Ahí tenemos un Zoroark GX. Golisopod. Y un Ciprés. Vamos un poco apurados, la verdad. Vale, bien. Esto era lo que quería. Esto era lo que quería. Bien, 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 bien. Vale, ahora me va a golpear. De 100. Justo cogemos la Bridget. Pero, fijaos lo que vamos a hacer este turno. Lo primero, lo primero. Lo primero es hacer una Bridget para coger un Remorade y los dos Rals. Esto no hay lugar a dudas. Después, cogeremos la doble y se la colocaremos a Silveon, evidentemente. Y primero, haremos la ciudad paralela en este sentido. Con lo cual, ahora se tiene que descartar de dos Pokémon. Que son el Lele y el Coco. De acuerdo. ¿Pero qué pasa? Que ahora puedo hacerle Ruego GX. Con lo cual, le puedo levantar el Golisopod y el Zoroark. De forma que ahora lo tiene un poco más complicado. Tiene un montón de energías que luego se las voy a quitar si me matan al Silveon. Lo bueno es que también, si consigo un Caramelo Raro, puedo hacer un Galeide. Pero no tiene pinta. Puedo unir la doble y hacer Stand-In para golpear. Va a ir a por el Rals para podérselo cargar, entonces. Imagino. Intercambiar. También para descartarse otra carta. Ya he descartado dos Golisopods. No sé yo si lo que quiere es descartar dos Golisopods. Yo tengo ciertas dudas. Me golpea de 80 y sí, va a caer. Colocaremos a Silveon. Hostia, que bueno, macho. Que buena. Top Deck. Top Deck. Me encanta. Piedra Pómez. Aquí. Doble aquí. El N te lo comes. El N te lo comes, sí o sí. Y yo creo que vamos a ir robando premios ya. Así que vamos a hacer Ultra Ball. Vamos a descartar el Guzmán y el Kirlia. Y vamos a coger otro Rals. El único que me queda, ahora que me fijo. Lo vamos a bajar. Vamos a hacer un presentimiento. Para coger el... No, el Libby me interesa. No, el Libby no me interesa. Me interesa... El N, N, este, este y el Libby el último. Y hacer un Mano Abisal. De dos. También podría usar Viento Férico, ahora que pienso. De Viento Férico me lo cargo. Y con su Zoroark tiene tres que son... No tendría... Sí, tres Pokémon. Cuatro como mucho son 120. ¿No? No, cuatro por eso son 80. Nada, nada, no he dicho nada. Vale, robamos una energía. Eso no me acaba de molar, pero bueno. Que en la ciudad paralela le fastidia mucho a Zoroark. No lo había pensado, pero sí, le fastidia bastante. Otro Zoroark de estos. Pero si... Es que imagino que tendrá Estadios. O quizá no, porque este mazo a lo mejor no tiene Estadios. Si fuera con Garbodor, a lo mejor tenía el Pueblo Pod. Pero no tiene pinta de que lo tenga. Piedra Pómez. N. Me puede golpear con Golisopod. A ver si saco la otra Piedra Pómez. Va a ser que no. Pero tengo la Zarala, pero no me va a servir tampoco. Intercambiar. Doble. Perfecto. No tiene la planta. Así que no me mata. Energía Ada. Que la vamos a unir a Ralse. Vamos a hacer la Ultra. Para descartar la Ultra y la Zarala. Sé que quizá no debería haber hecho esto. Me la estoy jugando un huevo. Pero quiero empezar a golpear con Garde. Presentimiento. Joder, que buena. Presentimiento. Presentimiento. Puedo coger la energía el Caramelora. Lo primero. Luego la energía Ada. Otro Garde. Ya no lo tengo. Así que nada. Otro Garde no hace falta. El N. El Guzmán. Y el Garde. He hecho. Y ahora puedo colocar la cinta aquí. Puedo. De hecho lo voy a usar. Voy a usar el... No, espera. Voy a robar el N. Rabia al Guzmán. Y luego Rabia al N. No. No me hace falta creo. Tendría que haberme quedado la Zarala por eso. Pero bueno. Vamos a hacer manantial secreto. Podemos pegar de... Un, dos. Tres, cuatro. Que son 120. 30, 40, 50. No llegaríamos a matarlo. Pero lo que sí que podemos hacer. Es N. Mira, si lo llevas a ver. A lo mejor cojo el Guzmán. Pero bueno. Ahora es tarde. Vamos a retirar. Vamos a hacer cuchilla sensible. Y así nos quitamos de en medio al Thor o Arc. Bien. Ahí está el otro Rals. Me va a venir bien. Y al siguiente turno. Sí que es cierto que a lo mejor hace lo de ponerle una piedra a Pome... Vale. Ponerle una piedra a Pome. Coger una energía a planta. Meter a Golisopo y matármelo. Vale. Sí, de acuerdo. Me vale. Sí, vale. Sé que lo podía hacer. Coco. Vale. Una planta y me pega... Me pega de 120. Es verdad. Porque he dicho 150 si son 120. Bueno, 150 es con el ataque GX, ¿verdad? Sí. 150 es con el GX. Me va a quitar la piedra a Pome y el soplador o la cinta y el de este, ¿de acuerdo? Y va a dejarme la piedra. El problema es que como no me mate al Galeid, al siguiente turno le hago un Guzmán que lo deja super muerto. Pero sí, imagino que hará el ataque GX, ¿no? Pero sí, imagino que hará el ataque GX, ¿no? Sí, corte para colzar GX. Para poner a Tapu Koko. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tres, 210. Vale, muere. En ese caso, puedo colocar a Silveon. Puedo colocar a Ralse. Puedo colocar la doble en Gardevoir. Ya tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete energías que tiene Golisopod. Con lo cual le pego de 210 justo para acabar con él. Y, igualmente, haré un manantial secreto para ponerle una energía al Ralse. Por si tengo que evolucionarlo más adelante. Y le haremos Guzmán para acabar con él. Y de paso, robamos una carta. Mira que bien. Fuerza infinita de 210, suficiente para acabar con él. Robamos otros dos premios. Una super caña y un caramelo raro. Y, fijaos que nuestro oponente ya tiene las cuatro dobles en la pila de descartes. Con lo cual, a no ser que tenga una carga especial, este Zoroark no va a poder atacar este turno. Porque va a necesitar a unir manualmente energías de tipo planta. Otra cosa más. ¿Me puede hacer el N? Sí, me puede hacer el N. Pero, ¿qué pasa si me hace el N? Que robaré cartas con mi Octillery. Y, en teoría, aún me queda otra piedra Pómez. Ahí está el N. No pasa nada, no me voy a molestar. Tenía ya el caramelo raro para Ralse al turno siguiente. Pero, mira, me queda un Kirlia. Intercambiar para robar dos cartas. Me queda algún Guzmán. Me queda un Guzmán, en teoría. A no ser que sea este premio, me queda un Guzmán. Y tiene que pasar el turno. Y, de hecho, si bajo al de este, coloco al Kirlia y robo cinco cartas. Bueno, de hecho, ya ganamos, ¿no? Un 2, 3, 4. Ya son 120. Y le queda un solo premio. Así que le diría que ya ganamos. Vamos a robar cinco cartas por si acaso. Tenemos el Guzmán. Pero, bueno, tenemos ya una energía. Tenemos esto. Podemos hacer fuerza infinita. Y acabar con Tapu Koko. Y ya está. Podría enseñar más partidas. Pero yo creo que con esta ya habéis visto lo bien que funciona el Gardevoir una vez hacemos el setup. Hemos podido ver lo bien que va Silveon. Aunque no se ha hecho falta hacer muchas cintas mágicas. Pero, bueno, yo creo que en general ha sido una partida suficientemente ilustrativa como para no necesitar hacer más. Así que yo me voy a despedir aquí. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.